hola mis cuties como están muchas gracias por estar aquí gracias 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 por estar en este su programa y para mí un placer siempre siempre una alegría tenerlos acá de invitados así que en el vídeo de hoy he escogido un tip de belleza que la verdad yo lo utilizo muchísimo y me ahorro mucho dinero y se trata de cómo limpiar o cómo lavar mis brochitas en casita sin necesidad de gastar en un tal vez como producto de belleza que sea bastante caro porque lo que son los líquidos para lavar las brochitas son bastante caritos y no todo el mundo tenemos acceso a podernos dar esos lujos de pagar tanto dinero para lavar nuestras brochitas así que si a usted le interesa saber de qué se trata o cómo puede hacer usted para lavar sus brochitas y que sus brochas estén a salvo que no se les caigan los pelitos que siempre les siga durando más si se lo hace súper fácil se lo prometo así que yo la invito y lo invito a que se quede ver la receta para que pueda ser de qué se trata y bueno en el vídeo de hoy como les dije vamos a enseñarles a lavar lo que son las brochitas por acá tengo unas brochitas que la verdad que ya las tengo súper súper sucias ya necesitan o ya me están gritando y los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este día guay es el jabón en líquido para lavar los trastes así como lo escuchan ustedes también pueden utilizar champú de bebé pueden reemplazar el jabón en líquido para lavar trastes con el champú de bebé y va a ser el mismo efecto y vamos a utilizar un ingrediente es súper importante y es el aceite de oliva así que este si no lo puede reemplazar tiene que ser sí o sí aceite de oliva y pues está buenísimo porque pues tiene muchos beneficios y va a ayudar a conservar las brochitas y como pueden ver ustedes aquí están las brochitas que voy a limpiar están bastante sucias así que ya les toca bañito ya les toca limpieza y ahorita les voy a mostrar paso a paso lo que tienen que hacer proceso para este día igual es súper fácil usted puede utilizar un plato o un recipiente donde pueda mezclar las dos cositas porque sólo son dos las que van a necesitar el jabón para lavar trastes o el champú de bebé y el aceite de oliva como pueden ver es súper simple los mezclan juntos y luego con la ayuda de una cucharita los baten los baten los baten y ahí ya tienen listo lo que es el líquido para limpiar las brochitas como pueden ver acá estoy mezclándolo 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 hasta que quede una sola mezcla súper fácil la verdad no es nada difícil hacer este líquido para lavar las brochitas y este es el método que hago yo pero usted lo puede hacer a su gusto a mí me gusta hacerlo una por una en otro plato separado de donde hice la mezcla para que de esta manera y pues las brochitas que de más limpias como pueden ver voy una por una y ahí le voy agregando un poquito de líquido y luego la voy limpiando es súper fácil una vez con ya con el líquido todo lo que es la suciedad sale con mucha facilidad como pueden ver ahí vamos mezclando mezclando limpiando limpiando y luego con la ayuda de agua tibia o agua caliente pues las lavo y las pongo a secar en una toallita y las dejo por un día ya van a ver ustedes cómo se ven ya las brochitas secas al siguiente día miren aquí es como que tenemos brochitas nuevas están súper limpias y sobre todo huelen también preservadas es lo más importante miren qué preciosas se ven súper limpias como que nunca las utilice me encanta este y yo dejo las brochitas secar al aire natural sin la ayuda de nada porque es lo mejor de esa manera pues preservamos la brochita mejor y no se le caen los pelitos que es lo que estamos tratando de preservar estamos tratando de cuidar las brochitas lo mejor posible y como ven ustedes la verdad que me encanta el resultado están súper súper bellísimas súper limpias ya saben y bueno mis cuties eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo este video si es así no se olviden de darle un like a este video y también si sos nuevo o nuevo por este canal no te olvides de suscribirte aquí donde dice suscribirte o en este botoncito rojo donde dice suscribirte para que formes parte de la cutie familia y que esa cutie familia vayan creciendo igualmente dale click a la campanita para que seas la primera o el primero cuando pues se llegue la notificación que yo suba un video nuevo aquí en el canal y también te invito a que me sigas en todas las redes sociales como cutie tips Carla también no se te olvide ir a seguirme en la cuenta de la fundación porque tenemos una fundación pacto arco iris que ahí hacemos obras de amor le ayudamos a la gente necesitada y bueno por ahí vamos Dios nos va ayudando nos va guiando en cada cada obra de amor que hacemos igualmente también tengo una tienda online me puedes seguir como mujer virtuosa como puedes ver por acá también puedes ver los productos que tenemos por ahí así que si se te anima si te animas a comprar un producto igualmente déjamelo saber mándame tus votitos con tus productos para yo poderlas compartir en la tienda en la página de la tienda de instagram igualmente gracias por haber llegado hasta el final de este video quiero decirles que sin ustedes esto no fuera posible estoy siempre siempre agradecida con ustedes quiero decirles que lo llevo siempre en mi corazón y que los amo con toda mi alma que estoy muy agradecida con Dios por la existencia de ustedes en mi vida y decirles que les mando muchas bendiciones que Dios les multiplique que les duplique toda esa atención y todo ese amor que me dan y decirles que los amo muchísimo y que nos vemos próximamente en un próximo video bye los amo besos chau